Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor a que les traiga un nuevo video en el cual vamos a estar jugando Vlogs Ruins. El día de hoy vamos a estar jugando nuestra cuenta Nub, básicamente para seguir subiéndola. En el capítulo anterior nos quedamos a nivel 119, y el día de hoy vamos a intentar subir bastante. Cosas que tenemos desde el capítulo anterior. Tenemos el Haki comprado, tenemos el Salto al Cielo comprado, tenemos la R comprada. Estamos en esta isla porque venimos a espinear y nos tocó la fruta humo, así que estamos bastante bien la verdad. Y en el capítulo de hoy vamos a farmear un poco y luego cambiarnos de fruta. Pero vamos a farmear con la fruta humo, vamos a agregarle dificultad al capítulo de hoy. Aunque yo en el capítulo anterior pedí una meta de 10.000 likes y no llegó. En este capítulo les doy la oportunidad de redimirse y que lleguen a la meta de 10.000 likes, así que vayan dejando su like. Y bueno, vamos a comer esta fruta, me da dolor porque la verdad que me gustaba la fruta de fuego, pero la fruta de humo no está nada mal, la fruta de humo sigue manteniendo lo que vendría a ser el efecto de Logia, lo seguimos teniendo y de paso tenemos una buena habilidad para rematar a los enemigos, que es la Z, que es golpe de humo. Y tiene bastantes habilidades buenas como la habilidad de liberación, la de ráfaga y el bombardeo, que es el vuelo, que se consigue bastante fácil. Es más, vamos a intentar conseguirlo ahora mismo. Vamos a atraer a los enemigos y los vamos a matar para conseguir lo que vendría a ser la habilidad de vuelo y poder ir volando a la siguiente isla. Ya tenemos maestría 7 y necesitamos maestría 10 para tener esa habilidad. Es bastante fácil y literalmente es muy buena habilidad la de volar porque te permite también golpear a enemigos. Ahí estamos maestría 9 y estamos a punto de tener una maestría 10 Zuki. Ya tenemos el bombardeo y miren esto, podemos volar con la fruta, está bastante bueno, y encima tira bombardeos que hacen daño, así que podemos farmear bastante fácil con esta fruta. Es una fruta muy buena y que la verdad nos va a ayudar muchísimo en el capítulo de hoy. Tenemos que ir a lo que vendría a ser la isla de hielo, pero en realidad nos falta nada para irnos a la isla de Marineford, nos falta solo un nivel, así que vamos a ir a la isla de hielo y después vamos a ir a la isla de Marineford para seguir con nuestra aventura. Perfecto, vamos a agarrar lo que vendría a ser la misión de esta isla y una vez hagamos la misión fácil, porque la verdad que la otra no me quiero ni estresar. Miren, podemos usar la F así en el piso, en cualquier lugar, y le vamos haciendo daño, que está bastante bueno. Y es más, si nosotros nos quedamos así alrededor, literalmente los refarmemos solo con la F. Pero bueno, es un poco aburrido farmear así, pero la verdad que es la manera más fácil, ¿no? Tipo usar la F e ir girando como locos. Y luego la otra es usar la Z y matarnos con la Z y con nuestras habilidades de puño, que recuerden que nuestras estadísticas son híbridas. Tenemos daño en combate y daño en fruta. Poca defensa, pero como somos logias no importa. Ok, vamos a farmear los enemigos restantes, que serían 3, 1, 2 y 3. Y después de farmear estos enemigos, que ahora mismo lo voy a farmear con puñetazos, es la manera como más fácil para decir así, farmear con puñetazos y rematarlos con la fruta. Para mí es lo más fácil de todo. A mí me gusta mucho farmear así, la verdad, cuando soy logia. Y luego lo remato con la Z, y bueno, en este caso la F, vamos a usarla volando un poco hacia arriba y estamos super chill. Ok, ya tenemos la misión. Pero antes vamos a usar los puntos y vamos para la siguiente isla que es Marineford. Así que vamos volando para allá y ahí nos vemos, gente. Ok, gente, ya estamos acá en la isla de Marineford. Y primero que nada agarramos el cofre. Y segundo, vamos a agarrar la misión. Creo que soy logia. Espero que sí, porque si no me van a matar de un golpe, literalmente. A ver, vamos a ver. Pero por favor, ser logia, por favor. ¿Somos logia? Sí, soy logia. Perfecto. Vamos a matar estos cuatro. Perfectamente. Por acá es super fácil. Y voy a hacer lo mismo de antes. Puñetazos y luego remato con la Z, que es lo más fácil. Porque si le pego con la Z, no le quito mucho, la verdad. Entonces, full puñetazos, full puñetazos y ya está. O sea, literalmente es muy facilito farmear siendo logia. Bastante suerte que me haya tocado la fruta humo. Y es más, luego vamos a intentar cambiarla, a ver si me toca algo mejor. Pero, pero que me toca algo mejor, porque si no me lo voy a tener que comer y me muero. Tenemos la habilidad ráfaga de humo. Vamos a usarla. Y hace un montón de cortes al aire que hace una banda de daño. Amigo, esta fruta es buenísima, literalmente. Y es que me está recibiendo. O sea, pego una banda esa habilidad y la verdad que bastante bien. Vamos a seguir farmeando, chill. Me gusta bastante, literalmente. Esta fruta está buenísima, gente. O sea, no tiene sentido. Ahora mismo me conviene más usar las habilidades de la fruta que simplemente pegar básico. Creo que a nivel 130 podemos hacer la siguiente misión. Que vamos a farmear esa misión y volvemos. ¿Qué tal vos, amigos? Ven, vamos los pibes. Ok, vamos a matar a este vos. Z, X, la C por acá. Que es una buena combinación, la Z. Ok, me quito una banda de vida. Creo que lo puedo matar dando vueltas en el círculo y que no me pegue, ¿no? Es difícil, pero capaz que puedo. No es la mejor forma, pero la verdad que le quito una banda de vida y lo mato súper fácil. Y lo maté. Estoy rotísimo con esta fruta. Gente, después de farmear una banda, ya estamos acá listos para avanzar. Ya tenemos la siguiente misión, que es por allá arriba. En los cielos nos espera. Y ya tenemos 300 puntos en fruta. Somos nivel 151 y vamos a ir para allá volando porque no tenemos otra forma de ir. Y nos vemos en esa isla. Perfecto. Ya estamos acá listos para arrancar con nuestra misión. Vamos a darle a Bandido Celestial. Que es básicamente tirándonos de acá. Y les voy a mostrar un tip que siempre les muestro. Que es básicamente tirarnos para acá. Hacer la misión. R por acá rápidamente. Duki por acá. Por cierto, ahí arriba tenemos lo que vendría a ser a Enel. Que nos va a dar su ítem, su objeto. Pero para eso necesitamos 300 puntos en Mele más o menos. O 200 si no estoy mal, así que lo voy a ir subiendo. Y también necesitamos 500.000 de dinero. Es una barbaridad. Pero lo vamos a comprar más tarde. Porque si lo compro ahora me voy a volver loco. O sea, no tengo tanta plata y quiero para la fruta. Así que vamos a juntar platita y luego lo hacemos. Ahora lo que vamos a hacer es escape. R, enter. ¿Por qué? Porque así parecemos acá arriba y podemos agarrar la misión de vuelta. Es súper fácil y la verdad que a mí me encanta hacer ese truco. Es un tipazo y se los re recomiendo. Vamos a usarlos hasta subir a nivel 175. Y luego vamos a hacer la otra misión que tenemos acá al lado. Que es matando a los enemigos. Tienen haki. Que serían los que se encuentran ubicados en esta zona. Al ladito. O sea, estamos nosotros ahora mismo ahí abajo. Pero bueno, tenemos que matar luego a estos enemigos. Que tienen... No sé si tienen haki. No tienen haki estos pibes. Vamos a venir al nivel 178. Así no nos hacen daño. Al 178 venimos a derrotar a estos enemigos. Porque si venimos ahora en un rato. Nos van a hacer esto. Y no queremos que eso pase. Gente, ya estamos nivel 179. Por ende, vamos a hacer la misión de la parte de abajo de Maestros Oscuros. Acá lo que vamos a hacer es simplemente lo mismo de antes. X, la C. Y cuando se acerquen un poco, la Z. Y luego rematamos un poco con la F. Y igualmente si puedo pegar básicos. Tampoco vendría mal pegar un par de básicos. Porque estamos bastante chill. Y al ser los que no nos hacen nada. Y rematamos con la Z o con la X. Bastante simple, la verdad. Está haciendo farmear con esta fruta. Está muy buena. Quiero ver cuál es la siguiente que me toca. Así que una vez lleguemos a nivel más o menos 200. Vamos a ir a espinear fruta. Para ver qué onda. Ya tenemos el haki por lo que vendría a ser los codos. Bastante bien. Vamos para hacer nivel 200. Para hacer nivel 179. La verdad que bastante bien estamos con el haki este. Yo de verdad contento. Ok chicos. Ya tenemos lo que vendría a ser la misión. Para ir a lo que vendría a ser la prisión. Pero antes de ir a prisión les quería comentar lo siguiente. Ya somos nivel 191. Y tenemos lo que vendría a ser 241 puntos en combate. Quiero ver si me deja el chico comprarle lo que vendría a ser el artefacto. Los anillos de Tomoe. Vamos a ver si me permite. No me va a dejar por el dinero porque me va a pedir mucho más. Yo no tengo. Pero quiero ver si ya me deja hablarle. Así ya no sumo más puntos. Ok. Ya me deja comprarle. Tenemos que ir a lo que vendría a ser la isla de la selva. Y una vez estemos ahí en la isla de la selva. Ver si nos toca una fruta buena espineando. Así que vamos a espinear. Acá estamos llegando a la isla de los monos. Tengo un miedo terrible. Si no me llega a tocar una fruta buena. Me muero. Ok. Vamos a comprarla. Dame una fruta buena. Por favor. Si me dan una fruta de más de un millón en el siguiente video. Sorteo 500 robux. Bueno 500 no 200. Me cuesta 42 mil. Ok. La fruta humo de vuelta. No me la puedo creer. Tengo una maldición gente. Me la voy a guardar en el inventario. En el siguiente capítulo volvemos a espinear. Y ahí va a ver que nos toca. Porque hoy tuvimos mala suerte. Vamos a ir a la isla de prisión. Y dejamos el video por ahí. Perfecto. Después de cuatro siglos y medio. Llegamos a lo que vendría a ser la isla. Oye, un cofre amigo. Lo voy a ir a buscar directamente. Olvídate. Algo que quería preguntarles. Es cuántos niveles quieren que suba por capítulo en esta serie. Así que dejen por los comentarios. Y voy a tenerlos muy en cuenta para el siguiente capítulo. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Dale like o te pego un tiro. Un... Un... ¡Suscríbete al canal!